Hola a todos, mi nombre es Guayo, bienvenidos de vuelta a mi canal. Como muchos de ustedes se lo han dado cuenta, no he podido estar haciendo directos ni con la frecuencia que me gustaría, donde venía planificado como que no, sí, no vamos al día siguiente, y resulta que no tengo demasiado tiempo que no puedo hacer directos. Tengo muchas cosas, o sea, es con el trabajo, como que llego muy cansado a mi casa, como que se vuelve, se vuelve cada vez más complicado para mí lograr sentarme y empezar un directo, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de hacer directos lo que queda de año. Digo, ok, mira, vamos a hacer algo. Queda un mes y medio de año, no voy a hacer directos durante este mes y medio, pero voy a hacer más videos. Que me tenga un poquito de paciencia, lo que a mí más me gusta hacer es hacer los directos, pero sin embargo el canal empezó con los videos, a mí me gusta mucho hacer videos. Pero llegaba como que con el cansancio y todo eso, no hacía ni uno ni el otro. La verdad es que los directos me toman más tiempo, no sé, como que desgastan más, mejor dicho, no es que toman más tiempo, desgastan más, pero van a haber un poquito más de videos. O sea, todavía estoy viendo si puedo por lo menos llegar a hacer entre 3 a 4 a la semana, porque el video de reacción, por más que sea un poco más fácil de editar, el tema es ahí que afecta el issue, el copyright que lanza YouTube. Y no es que YouTube esté haciendo algo mal, es que como ahí yo tomo fragmentos de la serie, por defecto voy a tratar de bloquearlo para evitar que yo esté subiendo el contenido completo. Sin embargo, ellos siempre lo liberan porque yo puedo reaccionar a algo. Lo que pasa es que a veces toma un poquito más de tiempo que lo liberen porque YouTube tiene que contactar al dueño del material y ellos tienen que dar una respuesta. Entonces, ya después que me escucharon y hablando con el propio animalito de monte que soy, les voy a dejar un compiladito ahí chiquitico de yo jugando con los Duty Vanguard, que ustedes saben que yo soy muy bueno en shooters, pero increíblemente bueno. Espero que les guste, ¿ok? Mira, el cerro de playa. Soy un campero profesional, papito mi rey. Un campero profesional, papá. Papito mi rey, papito mi rey, papito mi rey. Fueba de nuestro pueblo. Mira mamá, güubito. Mira mamá, jueguitos. Google. Ponme a la madre. Mira mamá, jueguitos. Mira mamá, jueguitos. Pero estabas layando la paciencia. Oiste, bichotito. ¿Está autor de Google? No. ¿Está autor de Google, está autor de Google? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿No me voy a ir? No me voy a ir. No me voy a ir. El magazine. Están todos bloqueados. ¿Cómo nos muestra si están todos bloqueados? Listo, ya estamos listos. Estamos listos, estamos listos. Vamos a aparecer, vamos a aparecer. Vamos a aparecer. Apareceme el nombre, apareceme el nombre. Ajá, toma, toma, Firelock. Lucho, Lucho. Ah, ve, esta mirita está un poquito mejor, Roberto. Yo no estoy nada mejor, pero la mirita está mejor. Dada Brando, sí, sí, Dada Brando. Dada Brando. Dada Brando. Ay, bichotito, bichotito. Está bien, traductor de Google, está bien. Perdimos, ya, perdimos. Traductor de Google, becerro. ¿Qué dueño fue esa cámara, bro? Estamos listos. ¿Cómo no te estoy dando, Dada Brando? ¿Cómo no te estoy dando? Dada Brando, ¿cómo no te estoy dando, Dada Brando? Viene acá alguien, va a venir alguien, va a venir alguien, va a venir alguien ahí. Vamos, viene alguien ahí. No, no venga nadie, pues, a ver. Huevito. Estas eran, a mí no me sirven para nada, pero a ti te sirve duda. Ah, ¿qué nota ahí? Por fin. ¿Sabes que abusa con mi sniper, chico? Qué inútil estar más secundario, ¿no? Uy, qué leche. Venga, porque aquí lo voy a poner esto, eso, eso. Tienes nerviosos, la verdad, no estoy tranquilo, tiene nerviosos. Aparece tu cara, becerro. No, 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 no te maté yo te maté a alguien más pero está bien que mata y huevo mamá huevo mamá huevo mamá 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 el huevo se lanza te lanza te lanza te lanza te lanza te lanza te mataron de que yo lo viera a maté a uno alguien vení por ahí mira mal 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 para el paripitín del mal por fin por fin por fin por fin por fin no sí sí porque son de que te tratando de hacer con una empresa y es como así de frente es una pasada es una cosa para todos están parando como un loco mi suelta me la verga y yo lo matico y cargamos cargaste no es una mapa cualquier lado por fin por fin por fin salve a un amiguito mío no sé quién o vienes para cá creo que creo que creo que a ti mismo punto 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 no cambiare en paz por favor que me ha quitado hace que me quita la cena me ha quitado hace qué vas a hacer si el campero mayor no mata a nadie pero si el campero mayor no tengo la letal coño ese h h l e no puedes poner desde una h pone una y como como una persona normal esa payasa vaina toma toma pues toma pues yo no sé por qué no cambia la secundaria no podemos verte matar que ni siquiera estaba esperando antes hay un saltito hay un saltito no sirve para nada déjame disparar déjame disparar como lo hacemos mal por favor parece 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 vale pero terminé de recargar brobercito terminé de recargar brobercito de la playa toma toma huevo déjame ser normal por favor matiz casa huiré cazador de los huiré que parecí en frente de él se puede saber a ese maricón tema después que me lo voy a estar no porque estamos y usa la peor obviamente obviamente matar que tener no sé porque te paro un tiempo porque su nombre no puede decir chile no una persona normal no sé h h l e porque dos h chile no tiene dos h si mi no gana nadie bro a la pepa pepa vale pero porque como perdi la pinta mariquita y quedar igual me puse a usar mamá me puse a usar mamá me voy a usar mamá me rehuso a usar esas putas mamá uy marico que brutal esa discusión voy con una shot copa parece como ser niños ratas con una shot copa agredici automático la con cachota usual la combate que no se la pegue y como hice la emoción margen de rock para ganar a 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 ganar es divertido eso no tiene ningún tipo de sentido es el cáncer de ganas que ahora te voy a poner aquí la pistolita o que esta vez la carita con la pistola como tal mamá mira mamá huevo mira mamá huevito mamá huevito aquí va a ser que va a ser yo hace la que esté recargando a paso de seores aquí y no sé por qué todas están aquí Toma no pero perrito perrito no pero te acaben tos mira el poder ha sido peor la verdad y que da vos pato emociones no te emociones una pistolita no te emociones no te emociones dale dale que no te emociones dale dale que va a ser que va a ser papito que va a ser me queme solito yo que tiene que recargar tanto si yo bien a la isu no no porque no no apunta bien y davo pato actuando como pato no tengo yo mira 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 y el davo pato davo pato pato no perfecto siguiendo tu nombre como dios más se pierden se pierden se pierden se pierden claro que se la pillaron porque lo va a poner el vídeo obviamente se lo pillaron me saca que me acabo de mandar claro 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 que sí claro que sí que mensaje con unos bolsas que ves que va a ser que va a ser un hit amiguito a la forma de los vatos no porque hay total de agua para tu novio aquí está defender un solo golpe yo mismo como un hueón pero 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 me estás sacando la piedrita oro la piedrita la piedrita quesito la piedrita oro porque no hay nadie aquí porque no hay nadie aquí obviamente y para mí todo su novio a pato no tiene 25 novios en esta partida no hay nada más huevo no 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 vale no puede ser no se tiene carrecha de pana todo el tiempo no 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 quesito no quesito si no es tan difícil de decir molesto vale listito maldito el entorno del entorno y lento a que va a ser que hace para darle a 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 darle switch axelítico través del axelítico por qué por qué por qué es un mamá huevito verdad el axelítico que es un momento pero quesito cada vez que me mata alguien un toquecito no vale quesito se va a matar el huevito pero eso rima sabes el coño no no te odio esto tiene que tener ese killstreak vale no me pegue no pegue lo que si tú esta partida marico este estamos ok miren este el guayo postproducción esta vaina que van a ver jamás la en una partida esto no es de pinga esto no está bien hecho esto es una cagada no lo hagan nunca quesito ok si me va a matar la rica la que te el kill no es coño madre si me va a matar la que te el kill ha zic ay que práctica me siento dai pum cambiando aquí si se llama yo soy batman che ho amableito ai campi wow ya me choqué ajaja que vas a hacer pues jajajaja no no iba bien iba todo bien iba todo bien jajajaja era muy divertido hacer esta vaina ay la boca el primero del equipo que mal que mal que mal ahora te toquen el windows marico ahora te toquen el windows men el novio de pato ay no se queda sin colaterales no sé por qué no no el caso mi所 no tiene alcance obvio jaja qué tal a la ley que no creo nadie lo que si tú quinta de ese quesito quesito tiene 76 quesito y 253 tan mal ven la remola agarramos la agarramos la agarramos la agarramos la agarramos la tengo siete capturas ganada ganada granada nada nada vamos 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 que vamos a todo el sitio muerta que si tomó el requisito me saca la piedra de ese dicho para peguete la peguete la peguete la peguete miren eso el mejor del equipo que mal equipo te odio quesito te odio si estás escuchando esto eres lo peor quesito quesito creciendo con tanto odio que mierda mira mira aquí aquí claro que sí obviamente me va a matar a mí obviamente me va a matar a mí multi kills mayores multi kills que talco ahí sale no lo ven ustedes pero sale 24 vamos aquí para decirte no un 24 multi kills me veo así como un huevón uy uy bueno chicos les diría que ver qué bola que se lo creyeron qué vaina pero bueno los que conocen el canal saben que yo no soy ningún tipo de no tengo ningún tipo de habilidad para los videojuegos es la magia del canal así que bueno espero disfrutar de mis reacciones jugando con los ulti vanguard acompáñenme con mi frustración contra el pana davopato y contra el pana que citó especialmente contra el pana que citó estén todos bien y nos vemos la próxima mira de cerro de playa chao 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 yo empezar a poner que sin flutas al final porque para yo nunca yo no uso esto no sé por qué quiere yo pero estaba aquí